Más que todo, a mí particularmente, estoy muy satisfecha con esto de pasar dos directivos, no solamente la Facultad Económica, sino Agronomía Veterinaria, y llevar un superior para tratar de esto, de becas, porque en realidad es un derecho que nos corresponde a todos y más allá si podemos llegar a acceder o no, es un derecho que tenemos de llevar el papel y que nos evalúen para poder acceder a beca. Y bueno, nos encontramos con muchos estudiantes que no tienen recursos, digamos, entonces por eso se llegó a esto. El régimen de beca planteaba que podían acceder al beneficio aquellos alumnos que cursen carreras de pregrado, pero de 3 a 6 años. Exactamente, carrera de grado lo llaman ellos, eso dice la resolución, y bueno, nosotros nos basamos en la resolución del superior, la 2017, donde incluía la enseñanza de estudiantes de grado y pregrado. Entonces, bueno, en base a esa resolución que hicimos dar nota de que estábamos contemplados y que beca, la resolución de beca, fuera actualizada y se nos incluyera para poder accederla. Bueno, ¿cuál es la sensación de esta obra luego de la aprobación? La verdad que he sido muy nerviosa, muy feliz porque fue un gran trabajo, un gran paso y bueno, que todos estuvieran de acuerdo que llegáramos a acceder a esto. Para quienes no la conocen, ¿de qué se trata la carrera? La carrera se llama Tecnica Turia y Gestión Agropecuaria y Agroalimentaria. Es una carrera que dicta ambas facultades, la ciencia económica como aeronomía veterinaria. Es una carrera de pregrado que basa todo lo que sería como una administración rural, toda la parte que es manejo de campo, todas esas cuestiones. Y la verdad que a mí me gustó, la carrera está muy buena, es una carrera que se necesitaba. Es una carrera que está en la privada y nosotros lo decíamos porque no está en la universidad pública. Entonces, y nosotros queríamos estudiar en la universidad pública porque no podemos llegar a la privada. Entonces, bueno, más que todo eso. Y la verdad que a mí me gustó, es muy buena carrera y justo era un hueco que había en el mercado para cumplirla.